Segundo partido amistoso, aquí había cambios lógicamente, acá mira vamos a ver al Cacho que está con el número 13 oportunidades para Club Deportivo FAS, esta llegada, era Benji el que salía muy bien, pero en esta ocasión mira, queda ahí a la deriva y le sirvió el niño Maravilla. Sí, imagínate, Edwin González que también ha participado en selección, Edwin Sánchez, perdón, ha participado en selección y acá está llegada de selección, intentan, vamos a ver otra oportunidad que tenía el cuadro Tigrío, mira esta que se pierde, este el blanco, el Cacho con el centro de cabeza, Oscar Arroyo que se queda con el balón, otra oportunidad para FAS, acá el tiro libre, también buscaba a la selección de El Salvador, muy bien ahí Arroyo. La Kevin Santamaría, este el número 10, acá venía el riflazo, la pelota cerca, va el tubo, otra oportunidad, pero FAS estuvo insistente, complicó, Derby Carrío ya también en el arco. Gracias. 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 Gracias.